¿Dónde está...? Madre mía, la de farmeo, eh, Glove. ¿No tenemos mini o qué? ¿Los tampoco? Bro, mira, mira, esa ahí abajo haciéndose un huerto, hermano. ¿Quién? A donde raidemos, ahí en la casa de esa, de las notas. Mira, 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 ¿dónde estás poniendo el molino? Allí abajo, en el 130. Déjalo, se lo raidamos después. Mira ese, ahí enfrente, loco. ¿Dónde? ¿Ordenada? Me ha puesto un recinto. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Y ahí abajo se ha hecho el huerto. ¿Sabes qué pasa? Yo le iría tú y yo lo raidábamos online, pero ¿sabes cuál es el problema? Que somos dos, contra ellos y contra los del fondo. Hola, hola. Bueno, somos tres. No, pero vamos a Petro. Vamos a Petro. Arly y Ray, no. Que si no, la gente se emociona. Más tarde, más tarde. ¡Hostia, es verdad! Es verdad, Eduardo. ¡Oh! 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 Que le van a caer 12 MDR a esos varios. ¡Oh! Después de la Petro, vamos. ¡Oh! ¡Cargo, Vario! Escribe exclamación cargo en el chat. En el chat de Dean, eh. ¡Uh! 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 Para el cargo. ¡Oh, qué rico! ¡Cargo fresco! Voy a mirar que no hayan vaciado las torretas o algo. ¡Oye, qué lag, tío! ¿Estás bien, Vario? Activo caja. No te he escuchado. No te he escuchado. Oye, hay gente, hay gente, Vario. Hay gente, eh. Creo que me he quedado. Hay gente. Ten cuidado. Vale. Vale. ¡Barca! Uno muerto. Se ha subido uno, eh. Vale, vale. Matao. No, eran bots. Hay un pavo en medio. Sí, sí. ¿Me cubres desde arriba? Mini, mini también. Pa' adelante. Vale. Acá, eh. Me matao. Joder. Me ha matado un tío en el medio del cargo, bro. He puseado pa'l fondo pa' comérmelo. ¡Arde la AK, tío! No me acuerdo de ese. Soy un yolo. ¡Neiland, vamos! ¡Vario! Abajo. Nos disparan. Madre mía. ¡Neiland! Mira cómo lo he dejado. Qué bueno. Está en el medio, eh. Le he dado mucho hit. La caja de arriba se puede abrir. ¡Uh! ¡Aka! ¡Aka! ¡Bajo, eh! En el medio. Lo sigo viendo, eh. Me está apuntando. Míralo, 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 míralo. ¿Medio por qué parte? ¿Por algún lado o por medio? A la derecha. A la derecha ahora detrás del tanque azul. Vale. Lleva dos. Tres. Tres, tres, tres. Ese estaba muerto, bro. Le da tres. ¿Solo queda ese, Vario? No lo sé. Creo que sí. Vente, Neiland. Yo estoy en medio ya, eh. Puseando. Escuadrón suicida. Voy. Estoy. Medio derecha. En la pasarela de la derecha estoy. Lo tengo justo encima mío. Lleva dos. Tres. Cambia. Ahora está en el medio. En el medio del tren. Del esto. He curado, eh. Muerto HQ. ¿Dónde? Creo que es a este, ¿no? Espérase. No, no one more left, my friend. Puede ser yo a mi HQ. HQ. Ese lleva mi HQ cien por cien. Neiland, creo que me sobra un HQ para ti, eh. Yo solo necesito cabeza de HQ. Eso no lo tengo. Pecho de HQ te dejo ahí. Pilla, pilla lo que lleva. Lleva mi tarjeta y todo. Eh, ¿limpiamos abajo? Eh, pero abajo la vi limpia antes de bots, o...? No, no. Ahí están los bots. Perfecto. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Entonces, ¿el de la MP5 dónde está, tío? ¿Limpias tú por abajo, entonces? Eso digo yo, ¿el de la MP5? El que mató a HQ tenía AK y MP5 en el cuerpo, eh. Pues sería ese. El que yo... 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 Cubrí, ponte tú la punta alante, Neil, y deja el Klaw en Capitán. Las cajas inactivadas, loco A ver si puedes taquear algunos Compos que hay aquí en esta caja C4 MP5, puerta doble De Armored Que tiramos Para coger Hombre, el Hashi me renta Por dos jeringas La cámara viene bien ¿Qué tiramos por la cámara? Ya está, bro No te preocupes Tenemos dos minis, ¿no? Sí Vale, misión Misión, compañero A ver qué os parece Túnel militar Túnel militar con MP5 12 MDLR y el módulo Los tiras Ah, pero claro El mini Es que era pegarlo y pegarte a kill Pero... ¡Ah! Sé cómo lo vamos a hacer Tengo una mente Neylan que te quedas loco Mira Me vas a llevar Voy a enterrar en un zulo Los misiles y un arma, ¿no? Pero tienes los 12 ya Sí Mira ¿Me escuchas, amigo mío? Sí, sí Me vas a llevar Me dejas allí Yo entierro en un zulo Los misiles con un arma y tal Vamos a ir a raideos Me voy a poner un saco Con otro equipo Entonces Yo me aparezco allí Tiro los misiles Me pego kill Aparezco en el raideo Y los rematamos ¿Qué te parece? ¿Pero a quién quieres raidear? A los vecinos nuevos Esos que tenemos ahí Con tres no grandes Los vamos a hinchar Vámonos Me gusta Pero se vinieron a raideanos Mira, 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 mira Se viene Se viene Se os va a caer la casa, cacho Ya verás Como no tenemos módulos Pues tenemos módulos ¿Cuánto le coge? ¿12 nada más? Sí Vale Dos stacks Madre mía El loco le va a huipear la base, ¿eh? Le va a huipear la base Mira la de metal A ver si te gusta más No, 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 no Hay que quitar esto de al lado, bro Luego quiere ir a la de metal Ahí tienes pepo y C4 Esto va para esto Y está a la derecha Como mi llama Hola Pues también está chula, ¿eh? ¿Y esto? ¿Han vuelto a la vida? Sí Ya que están buildando Sí, sí Han vuelto a la vida Tienen un mini Hostia, fresco A esto les puedo meter también un online Chavales Vamos para allá Vamos Vamos directamente a los sacos Y me pego aquí, bro Y lo hago todo lo rápido que pueda, ¿vale? Está yendo uno al huerto El huerto es de ellos, ¿no? Yo creo que sí Pues... Vale Raideamos Aseguramos Aparecemos en base Sí, sí Ahí uno va yendo al huerto Vale Pasa nada No pasa nada Aparecemos en el huerto Y se lo petamos también, ¿eh? Está muy leando el tejado, ¿eh? O lo estamos volando No sé Subidle con escalera Si queréis Y los matáis Es que como nos mates Tu cuerpo, ahí Sí, voy a... Voy a... Voy a cogerle la altura Por ahí, por la eso A ver si lo veo ¿Has pauneado adentro O en el horno? No lo sé Tiene un hidro muy cerca, ¿eh? Cuidado, tú Cuidado Joder Que no me dejan A mí me está bichando el airdrop, ¿no? Sí, tiene nada pinta Así mismo Tiene una pinta delante Y me da el puto sin normal ¿Hola? ¿Lo has tirado? Sí, ¿no? ¡Anda que el saco! ¡Gi-gi, eh! ¡Era ese, eh! ¡Pío, puta! Estoy parando a otro ¡Ah, que me van a caer encima! ¡Quitaros de ahí! Oye, ¿la launch no los va a parar? No lo sé ¡Ah! Pues no la para mucho ¡Aunpuestro! Han caído mal Pero es que no caían directos Tenía el rango de movimiento de ese Espera, te peto ahí mismo, ¿eh? Mira arriba A lo mejor tiene puertas arriba Abiertas ¿Eh? Ah, te ha cerrado Hacer la trampilla Hacer la trampilla ¿Qué está ahí, eh? Detrás, detrás En el muro En el muro En el muro Dispare Que no dispara, tío ¡Ah, míralo! No he podido hacer nada Vale, lo tengo aquí ya, eh Lo tengo aquí ya Se ha cerrado Bro, ¿qué pasa con los pepos? Vení, vení, eh Que no me quiero tirar Por si había chetopeta Vení Va a abrir seguramente No, no, esto es un cimiento Ahí, ahí, ahí A la izquierda No, no, no No te molestes No, no te molestes Veo, veo, veo Muerto Nada, sigo, sigo, sigo Sigo, eh Cubrir, eh ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Hello! ¡Hello! He abierto la troncilla de la cabeza Madre mía He abierto la que no es, tío Cubrirme, eh ¿Vale? ¡Oh, no lo saco! Problema, problema, problema ¡Oh, no lo ha cojado azufre! Problema Que me faltan explosivas, bro Me faltan explosivas Lo que está escuchando, bro ¿No las has pillado? ¡Pero, una caja entera de azufre! ¡Quitaros, quitaros, quitaros! Me faltan explosivas, hermano Corre Corre para casa Y venir en mini o algo Mocha uno en diez Son los de la pistola semi y la python F, bro F, F Vale, F Arriba inventario de piedra, eh El que estaba arriba Pilla, pilla lo que podáis F Coge el azufre y corred para casa, eh Neylan Neylan El que sea, el que sea El que sea Pilaros para casa Vamos los dos Sí, los dos Pilla el tono azufre Yo he pillado, yo he mirado Vale, vale Tranqui, tranqui Meteros dentro, meteros dentro Meteros dentro Meteros dentro De vida, loco Meteros dentro GG, ya está, ya está, ya está El armario es mío, eh Limpio y listo otra vez Dale Arriba había caja piedra, dices Es un cuerpo lleno de piedra Vale, tranqui, tranqui, tranqui No, bro It's my house Fucking hell Ya no tiene huesos Vamos a hacer no huesos, loco Arte borras, borras, barrio Hay huesos, hay huesos ahí En el, debajo de lo que quiera, oye ¿Dónde los huesos? Porra Se ve a hacer una caja de gorri Tírame, tírame huesos No, no, hacemos porras todos Si quieres No, no, tira el guío Tiro la mitad Hostia, se me están cayendo Hostia, hacen unas cuantas porras, eh Mamá Exacto Estaba de la pena Estaba espectacular Si me ha olvidado Oh, mazufra Uy, mira ahí Voy a poner una garaje, ¿vale? Se me había olvidado eso Bro, ¿cómo tienen tanto? Voy a hacer puertas de garaje, eh Eh, dale ¿Cuánto azufre? Si no cabe ahí Bro, tienen mucho, eh Este cajón de azufre no lo había visto Y debajo de este cimiento que hay Hijo de puta Te cuida que eso atraviesa, bro, eh Quítalo, quítalo Saltan Saltan, eh Saltan, vayas Que me mató una piña de esas Que se buguean, bro Voy a hacer más puertas, eh No pasa nada Voy a salir, eh Amigos míos Ah, tiene honey Ah, no No tiene honey Voy a sacar material, eh Luz de asegurado Joder, oye Vaya raideazo, ¿no? Fila de pólvora Caja y caja y dos líneas de azufre Oh, como pican estos señores Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Hablarle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos